Música Bueno, hoy nos encontramos acá en esta avistada de el... ¿cómo le dicen? Del EMPA, frontera de Honduras y El Salvador, ¿verdad? Estamos acá, bueno, aquí tenemos a Yanori, tenemos a... ¿cómo se llama? Ximena, tenemos a Filomena y a Monserrat con su madre, ¿verdad? Buenas a todos los que me van a ver desde ahorita. ¡Ey! Les estamos invitando a que se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? En serio. No, bueno, ya. Sí, como ya lo había dicho, ¿verdad? El camarógrafo nos encontramos en una aldea de la virtud Lempira. Esta aldea se llama La Haciendita. La Haciendita es... La frontera, la vamos a decir así, es entre Honduras y El Salvador. Por allá, no sé si puede enfocar, allá se ven unas casas. Allá es ya parte salvadoreña, se llama Santa Marta, me parece ahí. Y por aquí tenemos, miren, el precioso río del EMPA. Esta... ya subimos una... por cierto, ya subimos una foto de estas afeites. Este es un río bien largo. Es uno de los más largos de Centroamérica. Y caudalosos. El Salvador tiene más largo, sí. Con unos 423 kilómetros de longitud. Y este rico... este río, como dijimos ahí en Facebook, caduca en la vertiente del Pacífico. Y nace en Guatemala, creo, ¿verdad? Sí, el que nace en Guatemala. Nace en Guatemala. Y también es parte de El Salvador y de Honduras, por lo tanto, es parte de los tres países. No sé, ustedes me van a confirmar si es cierto, pero dicen que se supone que nace entre el... ¿Cómo se llama? El parámetro de la basílica de... ¿Cómo se llama? De Esquipulas. De Cristo Negro. Ajá. De Cristo Negro. Algo así he escuchado, pero sí, la verdad, no sé. No sé, pero sí, dicen, yo nunca he ido a Esquipulas y me he quedado. Dicen que ahí, es como, empieza como una quebradita. No pueden creer que se, de ahí se haga este gran río. Ajá. Y que ahí la gente cuando va y se queda, ahí se van a bañar. Como se quedan a dormir en la calle, entonces se van a bañar ahí. Miren, otra de las cosas, Lisandro, la gente de la haciendita se dedica a la ganadería. Si ustedes se fijan, alrededor, miren, allá están las vacas y ahí están los establos donde las ordeñan. De repente, donde las vacunan. Por allá. Y ahí están las vacas, miren. Lo bueno de aquí es de que en todo tiempo no tienen escasez de agua porque bajan rápido a tomar. Y por allá también está el muro, mire, Lisandro, de la guardarraya, que le llamamos como un mes. Que divide a Honduras y a El Salvador. ¿Cómo le dicen a eso? Le dicen mojón, mojón. Mojón es algo así. Algo así. Y pues ahí han dejado esa moto. Mire, Lisandro. ¿Será que la podemos ahí, cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a eso? ¿Subastar? Sí. ¿A quien demás? Para terminar aquí, Lisandro. ¡Diez mil a la una! Para terminar aquí con lo que es el río Lempa. Mira, allá van ellos, ven. Van a pescar. A pescar. Son expertos en cruzarse ese río, ¿verdad? Me imagino. Si ahí nacen, ya tienen su colita y nada, como que si nada, van a cruzar ese río. Ajá, ¿qué vamos a hacer para terminar? Mire cómo se ve aquel cerro de El Salvador. Por acá también. Lo han incendiado, miren. Para que vean ustedes cómo están de terrible las quemas. Como que fueran incendios. Ah, así, sí, sí, es incendio. ¿Cómo es incendio? Se ven bien las llamas, no sé si te puede afectar. Y supieran el calor que hace, pero igual el ser humano sigue destruyendo la naturaleza. No, no es que sí supieran, o sea que saben. Ahí. Pero como tienen una, sí, ahí, como tienen una mano tan inhumana, la vamos a decir así. No sé qué piensan, no tienen conciencia en nada, nada, que con esa picardía que ellos hacen, le dan muerte a varias especies. Varias especies, incluso, incluso ya hasta nosotros los seres humanos ya estamos durando hasta con un poco más de... Bueno, como nosotros andamos en todo, por aquí, cerquita, vive una muchacha que se llama Camila. Ajá. Ahorita vamos a ir donde ella, vamos a platicar, vamos a, de repente, bueno, no sé, vamos a platicar con ella y que ella nos muestre algunas cosas. Ya se las vamos a presentar, tal vez algunos de los que han visto, tal vez ya algunos la han visto, de repente en fotos en Facebook, o tal vez tiene parientes que van a ver este video, entonces, ahorita vamos a ir a visitarla. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. Mire, ahí es donde meten las vacas, Lissandro. A que las orqueñas. ¿Cómo se llama eso? Corral. Corral. Pues si haces un corral, pero ese cerco y esa cosa así no la entiendo. Es que hay una... Ah, por ahí es el chute que le dicen. Ahí tiene la metedera de las vacas. Ajá, es cierto. Nosotros como no tenemos vacas, no sabemos de eso, ¿verdad? Pero aquí vamos a... Vamos a ir donde Camila vive. Esa es la casita, donde ella vive. ¿Verdad? Aquí la estamos conociendo. Ahí está ella haciendo sus labores. Camila, y mire que la venimos a hallar en el trabajo que queríamos hallarla. De verdad. Sí, hombre. Solo observa como es de experta, mire, bordando. Y con una sola mano, mire. Mire, para ennebrar la aguja, a ver. Apuesto que ni el camarógrafo tiene agilidad. No, yo no. De ennebrarla rápido. Una vez intenté, unos dedos me la jambé también. Y una que está chocas, ¿también va? También. Mire que a veces a uno le cuesta ennebrar la aguja, fíjense. Sí, es cierto. Y mire, Camila no batalló una sola vez. Esa manta que tiene ahí, Camila, es la que acabo de terminar. Ah, acaba de terminar una. La podemos ver, ¿verdad? Mírala. Esto está bien grande. Apoyarla, ¿verdad? Si es posible. Comprando una manta. No sé. ¿Cómo la da, doña? ¿Cómo se llama? A doscientos, trescientos. Doscientos o trescientos lempiras. Dependiendo la calidad y el tamaño de la manta. Ah, ya les había contado de que ella, o no, no les había dicho, que también hace pan. Camila hace pan. Sí. Hace quesadillas, ¿verdad, Camila? Le quedan riquísimos ahí. Algunos de los que vayan a ver este video van a decir, sí, es cierto, yo conozco a Camila, ya probé sus quesadillas o de repente ya le compré una manta. Y no me preocupas que yo quiero preguntar algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Camila. Camila. Me imagino que también lo hace con ahí, por ejemplo, si yo se lo pido, digamos, con el nombre de la novia, con el nombre de la mamá, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Ando queriendo hacerle alguna. Siempre pensando en la novia. Claro, uno que está enamorado. Camila, como todo abordado, tiene nombre, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, ¿cómo se llama? Diente de perro. Diente de perro. Aquí le vi otro. Este. Este de aquí. Es el mismo. Es el mismo. Y este es puntada atrás. ¿Puntada atrás? ¿Por qué puntada atrás? Porque la... Ah, no se nota atrás. Ajá, y la puntada va siempre por detrás. Camila, ¿y uno que se llama? ¿Puntada atrás. ¿Culito de pollo o no? ¿Verdad que hay un culito de pollo? Ajá. Yo he hablado a las nalguitas, digo usted. Nalguitos de pollo. Sí, hombre. Hay de diferente bordado. Miren que está bien grande. Está muy grande. Está grande y bonita, por cierto. Ayer le dijimos. Está bien preciosa. Y esa que estaba bordando, ¿esta es tuya? No, es que la señora me pidió tres. Ah, ¿esta y esa también? Son encargos entonces. Y otra que la tengo solo de... Que me faltan otras. ¿Y quién se la dibuja, Camila? Pues hay veces que yo las paso así de otro. Si no, salto así a que me ayuden a dibujarlas. Y usted puede leer, leer, escribir, todo eso. ¿Sí? ¿Hasta qué grado hizo? Certo. Certo. Entonces, ¿sabes las explicaciones de las estrofas? Ni las tablas. Ni las tablas. ¿Cómo se llama ahí, Manicón? ¿Cómo se llama? Oscar. Un saludo para Oscar ahí, que él siempre ve nuestros videos también. Bueno, entonces, para variar aquí entre la plástica, vamos a tomarlos fresquitos. Eso sí, para el medio quemar la tripa. ¿Y esta casa de quién es? Es de Tío Rubén. Y él se la alquila a usted. Pero no le paga nada usted, ¿para qué nada? Ah, pues se impone. Miren, hasta Montserrat está ahí a disfrutar. Sentada en una ciudad. ¿Sientes de Camila? Dale, Camila. Dale, Camila. Filomena. ¿Cómo, qué bonito, verdad, compartir estos momentos tan... tan bonitos, pues, con gente así que nos enseñan, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos de salir adelante? Y vemos que ella, ¿verdad? La forma en cómo borda, cómo lo hace. Ah, ¿y cómo se re echando tortillas también? Me imagino. ¿No ha hecho pan, Camila? Mira, que no gano de hacer tamales tengo para ir a vender a la vista. Ah, bueno. ¿Y cómo da los tamales a usted? Pues aquí los doy a cinco. Sí. Allá tienen que subir un poquito. Claro, sí. Porque el pasaje para irse, pues, tiene que... Allá los dan como a ocho. A diez. A diez. A diez. A diez. A diez. Donde los están dando a ocho es en Guajiniquil, pero yo les digo que los den a diez porque están muy grandes. Sí, un tamales... Porque los hagan más chiquititos. Porque los hagan más pequeños, porque un tamal muy grande hasta la... hasta la hamburgia le va a uno, ¿no? Ajá. De buen porte. Filo. ¿Usted lo hace de pollo, Camila? Filo. Oiga el gallo, ¿cómo canta? Mirá, mamá. Esos gallos. ¿Usted no vende gallinas, Camila? Mire que... Camila, Camila. Camila. Decía que me iba a ir de aquí, las vendí todas. ¿De veras? Tengo que decir el viaje. Solo con cinco, dos, porque tengo tres culacas que están... Y pollo. Y solo dos andan ahí. Pero tiene un montón de pollo, Camila. Hay bastantes. Y ahí tiene sembrado, ¿qué? Una parra de oloroja que nace ahí. Y los pollo se la comen, por eso la han encerrado, para que... Camila y su... Y... Pues diga... Ay, disculpe, a ver si su mamá está viva o... Están vivos ahí por el lado del Colón, viven. ¿Y para allá sí va a ir usted? ¿Para dónde? Ajá. El de ellos. Después me arrepentí. ¿Para sacarla en el tiro? Bueno. Y de todos modos, si no le hago a una caja... Siempre. Ya se acostumbró también aquí, ¿verdad? Sí, todavía sí. Tenía y ayer la estaban esperando que iba a venir a traer un coche. A ver, esa bicha, ¿no? Tópela con todo el monce, así le hace. Ay, ya, 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 ya. Denle otro poquito. Monce. Levántala de ahí, porque si no, ya sale. Sí. Oye, le mandó un cuyo. Y no le mandó a pagar, ¿no? De mi padre, le decía, ves, y ves, y ya mandó los coches, ves, y tal. Y nena, ahí los estaba, algo faltando, fijás. Y que están verdes todavía. Pobre monce. La nena, si, vivimos a mocar otro día, y le dije, bueno, nena, y los coches. Hoy sí te mojaste, me trazaron, mirá. Allá todavía están verdes, me dijeron. Sí, mira, ahí, la mayoría están verdes. No quieren sazonar. Y ayer me mandó un mensaje, ven, y que yo viniera a través de los coches que ya vi. Como a Azules se le ven los ojos. Sí. Pero es que no quieren sazonarme. Yo ahora he hecho en conserva. ¿En conserva? En el comando está al bollaje. Voy a darle a la conserva, con el permiso, baila, mira, va. Y para anda con hambre, venga para acá. Ay, una buena platadita, no cae mal. Sí, ya me di el primer bombajo por ahí. Dicen que Camila ha hecho conserva, y nosotros como somos sacones, no, pero ya le pedimos permiso. Va a venir a enseñar en la soya, venga a ver. Mire que es rico, ¿ves? Miren, miren. Delicia. Y ustedes solo lo van a ver, yo lo estoy oliendo. Cuando vieran, qué delicioso huele, miren. Qué rico. Verdad, así es también, en esa temporada, si quieren hacer sus pedidos también, el de conserva, jocote. Aquí está esta muchacha, que también les puede preparar sus... ¿Conserva de jocote y de mango? Así es. Bueno, esta ha sido, verdad, una pequeña, como les digo, visita a esta señora, verdad, que vive acá muy humilde, verdad. Y como les decía anteriormente, ustedes que nos van a estar viendo a través de este canal, verdad, pueden hacer ahí sus pedidos con las muchachas, verdad, para apoyar a esta mujer, verdad. Así es de que no lo pensemos dos veces. Y también decirles, suscríbanse a este canal, verdad. ¿Ya no haría algo o qué? No, pues, saludos desde la comunidad, la aldea de Hacendita. Saludos a todos los suscriptores. Muchas gracias por el apoyo ya de algunos. Y, bueno, los saludos especiales para Oscar Otero, Ismael Padilla y el licenciado Yola. Claro que sí, el licenciado Yola. Y especiales saludos para todos. Saludos a todos los que se están suscribiendo, gracias a ustedes. ¿Yo qué? No sé, Ada. No, yo como estaba inspirada, pues yo aquí pensando. Nada que solo, que vieran qué calor se siente aquí y el río está bien cerca. Está cerquita. Es por eso. Es por eso, por eso. La temperatura como que aumenta más. Y en la noche, ¿cómo es el clima, Camila? Es caliente también. Igualito. Lo bueno es que se pueden ir, vieron ustedes que iban unos muchachos ahí, ¿no? Se puede ir uno en la noche, sentarse ahí a la orilla, a ver, a ir. Ya pasó, y a dormir allá, a ver, pavón. A dormir allá. Allá duermen. Bueno, pues yo voy a saludar a Ronald y Aguirre. Saludos para vos, Tito. Espero hayas pasado un feliz cumpleaños. Me imagino que lo pasaste. Y saludos también para José Rodríguez, para Uriel, para Héctor, para Eddie, para todos los que nos van a ver y al que no se ha suscrito y que solo entra a ver los videos, suscríbase gratis y para que siga viendo nuestros videos. Bueno, pues tenemos muchas cosas que mostrarles. Después de aquí vamos a grabar otro pequeño videíto y ya van a ver ustedes ahí. Ajá, Jimena. Contales, ¿por qué no había salido los videos? Porque estaba enferma. Ah, estaba enferma. Y el pescado. Ahí va el pescado, ¿no? Ahí va el pescado, ¿no? ¿Con qué pescado? Bueno, nos vemos en un próximo video.